¿Tribilidad? ¿Dolarización? ¿Canasta de monedas? ¿Cómo ves esto? Yo lo veo no como un debate entre escuelas de pensamiento económico, sino como respuestas diversas al problema estratégico central que tiene el crecimiento de la economía argentina en el medio a largo plazo, que se refiere a dos puntos, que son el problema del costo del capital y el problema de la vulnerabilidad de la Argentina a los shocks financieros internacionales. El costo del capital de la Argentina hay que sumarle a la tasa de interés de corto plazo de los Estados Unidos, que fija la Reserva Federal, hay que sumarle a esa tasa de interés un sobreprecio que le imponen los mercados financieros internacionales según cuál sea la percepción de riesgo que encuentra en la Argentina. Este es el denominado riesgo país. Un componente de ese riesgo país de aproximadamente, según estimación del FMI, que alcanza el 50% del riesgo país que debe pagar la Argentina, es lo que los mercados financieros internacionales estiman como riesgo devaluatorio. Esto es, la posibilidad de que la Argentina, no obstante encontrarse en su décimo año de convertibilidad, aún así ellos estiman que en algún momento el país puede volver a devaluar su moneda. Y precisamente previendo esa posibilidad, le cobran un sobreprecio, una sobretasa por los capitales que le prestan a la Argentina, que encarece fenomenalmente el costo del capital en el país. A tal punto que prácticamente están fuera del financiamiento efectivo del sistema financiero en la Argentina las pequeñas empresas, en primer lugar, y la mayor parte de las transnacionales que se financian al exterior, en los momentos de crisis absorben los fondos del sistema financiero, lo que a su vez excluye a las empresas nacionales. Este es un punto. Dejame decir una cosa más, Eugenio, que es el siguiente aspecto que se trata de enfrentar, es el problema de la extrema vulnerabilidad de la Argentina a los shocks financieros internacionales. El origen de la actual recesión, que son 32 meses continuadas de recesión que tiene la Argentina, es algo tan distante de la Argentina como la moratoria unilateral rusa de agosto de 1998. Ese fue el acontecimiento que provocó la recesión en la Argentina que lleva ya 32 meses. Esto quiero decir, cualquier shock financiero en cualquier parte del mundo, golpea a todos los países emergentes. Y al país que más golpea entre los emergentes es la Argentina, debido a que es el más vulnerable precisamente por su vinculación directa del sistema financiero internacional. La discusión sobre la dolarización es la discusión cómo eliminar el riesgo devalatorio, que es aproximadamente la mitad del riesgo país, y cómo hacer el país más fuerte frente a los shocks financieros internacionales. La dolarización implica fundamentalmente eliminar el riesgo de devaluación, por un lado bajar las tasas de interés efectivas, tornar el capital accesible a las empresas argentinas, especialmente la pequeña y menor empresa, y hacer al país más sólido frente a los shocks financieros internacionales que son un rasgo estructural de la época. Yo te quería preguntar, y un poco para terminar, ¿qué hago cuando cada uno me dice que saque una cuenta en euros? Bueno, el dato que parece haber un error de información en algún lado, que por cierto no creo que sea parte del ministro, es el hecho de que el sistema financiero argentino permite legalmente la apertura de cuentas, no solo en euros, sino en cualquier otra moneda extranjera. El dato que hay dos bancos en este sentido... ...que el euro está depreciado totalmente respecto al dólar, entonces... Efectivamente está la situación. Ahora, en este momento hay dos bancos que están en condiciones de utilizar este mecanismo a través del pedido que han realizado el Banco Central, y al mismo tiempo estos dos bancos prácticamente no han abierto ninguna cuenta en esta moneda. Entre otras cosas porque el dólar no es simplemente la moneda norteamericana para los argentinos, es la unidad de cuentas con los argentinos que realizan todos los tipos de transacciones. En el mundo de hoy lo verdaderamente importante no son las áreas comerciales a las que el país exporta, lo verdaderamente decisivo es la unidad de cuentas que se utilizan en las transacciones. Y en más del 90% de las exportaciones argentinas se hacen en dólar. Esto hace que la Argentina, los argentinos piensen, actúen, compren, acumulen, ahorren en dólares. Y en segundo lugar, la Argentina, el 90% de sus exportaciones, cualquiera sea el origen de esas exportaciones, por ejemplo Europa, se hacen en dólares. Jorge, como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias. No, gracias a vos. La inspiración es la causa número uno de grandeza. Compact Inspiration Technology Una lanza, los argentinos piensen, actúen, etc. No, gracias. Gracias. ¿Cuál es la generación? No, gracias. Gracias. Unido a la mismagins. Unido a las digital personas. Unido membresión, 사람이 o gas por, las vicinas, sistemas en Ganana actúen. Gracias por ver el video.